Y la puerta del rito Norte se abre para presentar Alex y Jay, el clan, a Zabache, a Zabache Solo tú Venga, quiero estar conmigo Venga, quiero estar conmigo Venga, quiero estar conmigo Si me vuelven si son Venga, quiero estar conmigo ¡Gracias! Solo tú ¡Gracias! Solo tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!